Mirad señores lo que me he encontrado Para esto creo que quieren las hierbas Porque al desenterrar estos tréboles Extraen la cebolleta que está justamente al final de la raíz Yo pienso que tal vez esa sea la razón por la que corten la hierba Y tal vez el tallo le sirva para otra cosa Pero yo pienso que se alimentan más de esto que de la hierba Hoy señores le he traído un plátano para variar Porque siempre le traigo manzanas y mandarinas Y vamos a probar con un plátano a ver si le gusta No recuerdo yo si alguna vez le he traído plátano Creo que sí pero ya no me acuerdo bien si le gustó o no Así que vamos a intentarlo Seres elementales del bosque Aquí os he traído una ofrenda Os he traído dos plátanos Espero que os guste, espero que haya acertado Porque no estoy seguro si los plátanos os gustan En el caso de que no os guste Lo podéis dejar entero para hacérmelo saber Y no traerlo más Y ahora lo hemos escuchado señores Ahora se ha escuchado, vamos a ver si tenemos suerte y lo vemos Siempre está aquí dentro Este siempre lo pillamos en la casita Hay otros que salen Entran, este casi siempre está ahí dentro Seguro que tiene ahí un montón de provisiones Y no le hace falta ni siquiera salir Como canta ahora ¿Vosotros qué pensáis señores? ¿Que les gustan los plátanos o que no? Ya os digo señores que no me acuerdo Si realmente se los he traído alguna vez Los plátanos que no me acuerdo Como siempre traigo manzanas y mandarinas Por cierto, me veis con capucha señores Porque hace un frío hoy La temperatura ha tenido que bajar por lo menos más de 5 grados Porque hace un frío Tengo las manos congeladas Ni las siento Vamos a ver si tenemos suerte hoy señores Como ayer Y se deja ver el duendecito Vamos a darle su tiempo señores Porque muchas veces Tarda en asomarse Fijaos señores Ha puesto también palitos en la entrada este duende He estado un rato antes en el árbol de abajo Y parece que no se quiere mostrar Así que me he venido para el lugar este Donde está el duende este Que es un poco gruñón Y también ha colocado palitos Tío Parece que Ha copiado a los otros Porque seguramente Ha intentado algún animal entrar ahí Por lo que estoy viendo Tiene que ser un animal grande Porque Las rendijas O sea por ahí entra Pequeños bichitos y eso Pero Una comadreja Un conejo por ahí no entra Eso está claro Seguramente señores Porque esta zona es de conejos Y haya intentado a lo mejor Un conejo entrar en su casita Y por eso ha puesto los palitos Eso Para evitar que entre La verdad que son seres muy inteligentes Saben como disuadir a A los pequeños animales del bosque Y bueno Te voy a dejar aquí Este plátano Pequeño ser elemental del bosque Con tu permiso te voy a dejar Este plátano aquí ¿Será posible tío? ¿Será posible? ¿Habéis visto Como reacciones tío? Todo agresivo Encima que le dejo aquí Una ofrenda No sé por qué te portas así Amiguitos Supongo que Los humanos habrán Estado Urgando por Por tu casita Pero yo solamente Vengo a dejarte Comida ahí Amiguitos No vengo a hacerte Nada Yo es lo que pienso Señores Que este duende Ha tenido que ser Bastante Hostigado Porque Creo que tiene Especial desconfianza Con los seres humanos Y eso es porque Seguramente Alguien le haya intentado Hacer daño Al duende Mejor que sea así A que sea confiado Y lo atrape Vamos a ver Si tenemos suerte Señores Y agarra el plátano Aunque Visto la reacción Que ha tenido Yo creo que Que no Que se va a quedar ahí En su casita Pero bueno Ya mañana vendremos Y comprobaremos Si se ha llevado El plátano O no Y ahora vamos a dejarle Otro plátano A los otros duendecitos No sé si el bebé duende Estará dormido Porque no se escucha Seres elementales Del bosque Con vuestro permiso Os dejo aquí Este plátano Guau Que viento Que viento Tío Estáis ahí Seres elementales Podéis hacer Un momento Es mi imaginación O la cueva Está más Más ancha Por ese lado Es como si se hubiera Desprendido Algo De este lado De aquí ¿Os encontráis bien Seres elementales? ¿No ven? Mira Ella está llorando Ese es el bebé El que llora Está llorando Vamos a dejar La cámara aquí Para escuchar Tranquilo Amiguito Tranquilo Te he traído comida Espero que tus papás Cuando yo me vaya Te den el plátano Porque Es una fuente De potasio Y seguramente Os venga bien Para vuestro Organismo Es increíble Señores Como cada vez Que escucha mi voz Se pone a llorar Y yo pienso Que es porque Está durmiendo Y al escucharme Se despierta O porque le llega El olor directamente Del plátano este No deja de llorar No deja de llorar No deja de llorar Vamos a dejarle Señores El plátano ahí Vamos a Investigar Hasta que yo no me vaya Seguramente No se lo van a comer Vamos Me ha puesto Lo que queráis Me voy a ir De aquí señores Porque sé que El bebé duende Tiene hambre Y sé que los padres No se lo van a llevar El plátano Hasta que yo me vaya Así que Vamos a ir Hacia el otro duende Vale señores Muchos de vosotros Me estáis preguntando Cuando voy a hacer La ouija Para comunicarme Con los seres elementales Del bosque La vamos a hacer Muy pronto Pero primeramente Me quiero preparar Mentalmente Porque eso no es Tan fácil De coger Y hacerla Es mejor Al menos En la técnica Que yo uso Irte Concentrándote Varios días En que quieres Contactar Con estos seres Y así De esa manera Vamos a tener Un contacto Más Rápido Digamos No es lo mismo Ponerte ahí Sin tener ni idea Ni tener tu mente Preparada A ir ya Concienciado Con lo que vamos a hacer Así que Yo el día Antes de que la haga Os aviso seguro A todos Bueno señores El duendecito Todavía no se ha llevado Los dos plátanos Que le he dejado aquí Así que Nada Vamos a estar Observando señores Porque muchas veces Entre los tréboles Se suelen Meter los duendes Para Ir hacia Donde están sus presas O para recolectar Simplemente Vallas Pequeños frutos Ayer por ejemplo Encontramos aquí La casita de un duende No lo he querido molestar Aún no le he dejado Nada de fruta Pero Él vive aquí Aquí dentro Esta es la casita Del duende Vive aquí dentro Justamente Es que no lo quiero desmontar Porque está muy bien Camufladito ahí Pero yo ayer Lo observé bien Que el boquetito Lo tiene justamente aquí No sé Es que ni siquiera Puedo meter la cámara Porque Hay aquí mucha maleza Que me tapa Pero vive aquí El duendecito este También me voy a intentar Ganar la confianza De este duende Para ello Le voy a traer también frutas Voy a intentar Conectarme telepáticamente Con él Con su pensamiento Para que no note Que llevo malas intenciones Esto ha sido roto Hola amiguito Sé que vives ahí Mañana Te voy a traer una frutita Amiguito Yo sé que vosotros existís Así que Conmigo podéis estar tranquilos Conozco vuestra existencia Conozco más o menos Vuestras costumbres Y sé que os encantan Las frutas Mañana os la voy a dejar aquí Y espero ganarme Tu confianza muy pronto Amiguito Pues señores Mañana vamos a hacer eso Vamos a dejarle fruta A este duende Y Vamos a comprobar Si los plátanos Le han gustado Porque sinceramente No me acuerdo Si alguna vez Le he traído Esa fruta Así que señores Nos vemos en el siguiente vídeo